Buscando conocer si la disponibilidad de arroz está por debajo o por encima de la demanda promedio en la región La Libertad, el Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con la Gerencia Regional de Agricultura, dio inicio al primer registro nacional de stock de arroz 2018. Esta actividad se realiza a través de encuestadores quienes visitan los molinos de la región y donde levantarán información respecto al stock que posean, tanto de propiedad del establecimiento y terceros. Visitando además a los comerciantes naturales y jurídicos que se encuentran en los mercados mayoristas para comprobar la cantidad de producto que conservan en los almacenes o depósitos. De otro lado, esperan tener datos útiles para descubrir el comportamiento de la oferta y comercialización de dicho cereal. Se conoce que para ser considerado en el registro, los comerciantes mayoristas deben contar como mínimo con 30 sacos de arroz. En el caso de los almacenes, deben ser conducidos con buenas prácticas de almacenamiento. De la misma manera, contar con infraestructura y maquinaria en buenas condiciones, que permitan mantener la inocuidad del arroz. Se supo que esta actividad se realizará hasta el 11 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!